Pancho Guerra nació en 1909 con el nombre original de Francisco Guerra Navarro en la villa de Tunte y fallecía en Madrid en 1961. Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, es una de las figuras más representativas de la escritura isleña del siglo XX. Polifacético en su creación, su obra abarca, amén del escritor etnógrafo, la crónica periodística, el teatro, la poesía y hasta la canción popular. Mención aparte merece su incompleta contribución al léxico popular de Gran Canaria, que el autor estaba redactando cuando falleció. Un léxico que recoge las variantes de los usos lingüísticos que se registran en el archipiélago, así como el habla isleña como particular manera de nuestro autor de estudiar la identidad insular. Pancho Guerra, escritor dado a los cuentos, el teatro, la novela, la poesía, la canción popular. Autor de tres composiciones que siguen enriqueciendo nuestra rica y variada música tradicional, Las Tres Novias, Barquito Velero y Somos Costeros. El estudio de la lexicografía y por igual periodista, contribuyó de forma reveladora y típica a la percepción general de canariedad porque en él se muestran la arraigambre del espíritu popular. En Pancho Guerra se registra el trazo de mundología, la inteligencia natural, la profunda capacidad de observación y el culto a la amistad. Esto es, su memoria divás revertida en sensibilidad literaria. Porque el buen humor es un testimonio de la decencia y la dignidad al servicio de los renuncios propios y dislates ajenos. Se le reconoce al trabajo de Pancho Guerra, mezcolance de ironía elegante y socarronería marroyera, la condición de pensar, decir y hacer canarios. Entendiendo nuestro léxico canario por la importancia de conocer las palabras que manejamos en nuestro entorno más próximo, saber de dónde vienen y en qué contextos usarlas, para él el habla canaria es el modo de hablar el español de las Islas Canarias. El ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana tiene el honor de reconocer la labor literaria en su rescate y difusión de nuestro costumbrismo e idiosincrasia a la Fundación Canaria Pancho Guerra. Premio Raíces 2020 a la conservación y promoción del legado literario. Reconocimiento a la Fundación Canaria Pancho Guerra.